¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya mañana arranca el GoFest Global y con ello se liberan para todo el mundo dos Shinies que yo pienso van a querer tener sí o sí sobre todo el que ya estuvimos viendo en la pantalla Ombreon con esa bufanda de la luna que es una chulada le combina con su forma variocolor en serio que hermosura y también de iguanas ranas andaremos revisando a Espeon con su respectiva bufanda de sol ambos jugándolos en la liga Super Remix Ombreon acompañándolo con una estrategia doble psíquico llevando a Deoxys y Mew todo el equipo siendo Shiny y por su pollo que yes el Mew no podía faltar con la poderosa con la única, con la inigualable onda certera de momento hemos perdido el cambio sacamos escudo de ventaja regresamos con el Ombreon que necesita un par de juegos sucios para poder bajar al Mantine el oponente nos quería encerrar sí o sí lo que no sabe, lo que no se espera es a nuestro Mew Shiny con el Umbreon fargeamos hasta tener dos movimientos juego sucio que ni siquiera alcanza a bajar al Mantine eso es bueno porque ya salimos con el último recurso entra con Poliwrath partimos con el Mew y yo sé muy bien que esto será bien tu helado pero quiero preservar vida para que ese Steelix no me haga tanto con las colas dragón evitar en una de esas que nos vaya a bajar con puro tap 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 onda certera que siempre la respuesta a todos tus problemas onda certera es la luz si ella conmigo ¿quién contra mí? una pena una lástima que por el viento helado no logramos one shotear al Steelix va a regresar el Poliwrath tenemos un par de cargas salvaje la primera que la cubre y la segunda que le ganamos la prioridad desconocía que Mew se la ganaba al Poliwrath ha conectado mismo caso con el viento helado no lo one shoteamos tranquilización calmantes montes por favor porque con el Umbreon ya habíamos almacenado un fuego sucio un último recurso lo que sea porque el Poliwrath ya andaba más para allá que para acá vamos con otro match vamos a estarlos intercalando entre uno y otro en este momento viendo al espion shiny con su bufandita misma estrategia doble psíquico diferentes poques en el lead tenemos a Ferrotor y de cambio seguro a Galate vemos que iniciamos contra un Magnuson Shadow que así como avienta la carga salvaje se va hace el cambio precisamente seguro a su Galate oscuro le ha puesto todo todirijillo aunque sería baiteo le hemos atinado oja duda no caímos en la trampa el latigazo lo que le ha quitado hasta nos damos esos pequeños lujitos de poderlo farmear regresa con el Magnuson independientemente de que el latigazo sea daño resistido es bien sabido Magnuson no tanquea con la confusión del espion espion el típico cañón de cristal se va por el baiteo disparo espejo menos mal no nos bajó las estadísticas de ataque y quien queda Poliron gente Psicocolmillo para quitarle el escudo para bajarle la defensa de Fonsito que le íbamos a hacer con la confusión con la defensa bajada peor tantito segundo Psicocolmillo a su casita y a dormir regresamos con el Lubrion teniendo a Deoxys defensa do lead ni también ni tan mal el Deoxys se puede defender con ese contraataque con el ataque trueno y haciéndole daño super eficaz ya sea con el alarido o con el juego sucio interesante que haya hecho el cambio seguro a Sableye el duendecillo nos los está entregando en bandeja de plata aunque eso sí cuidado porque el Sableye nos va a conectar una retribución y yo ocupo tres cargados para bajarlo de momento me ha regalado un alarido entero retribución nos duele no tanto no lo suficiente para bajarnos de un solo golpe presionamos con el juego sucio al Sableye que no lo cubren a ver si regresa con Deoxys si nos muestra al último Poke que le queda que viene a ser su propio Umbreon lamentablemente para él el suyo en primera no es Shiny en segunda no tiene bufandita el nuestro va a pegar más incluso es tanta la tembladera de chichitas que no se atreve a farmear de más o sea nos avienta el último recurso luego luego voy a meter a Deoxys por lo mencionado tengo el contraataque el Mew con la garra de sombra no le haría gran cosa al Umbreon que termina corriendo retacha con su Deoxys defensa yo me voy a quedar de momento para hacerle daño al Deoxys contrario y a la vez absorber al menos un cargado salir con el con el Deoxys y el Atacrueno preparado para ver si eventualmente durante el combate nos sirve nos funciona metemos al Mew Shiny cubriendo asumiendo que no nos iba a baitear no tendría sentido le atine al Atacrueno y el canijo logra aventar otro movimiento si es Atacrueno ya ni modo termina siendo Psicoimpulso el Mew sonríe gente de nuevo un par de cargas salvaje no me fui por la onda certera y de haberlo hecho ay yo esperaba que este Umbreon cubriese ya ni modo siguiente carga salvaje nos da el escudo logramos la tercera es quitarle el último escudito que le queda meter al Deoxys en un 2x3 en un Combo Breaker y rematarlo con el Atacrueno vaya jugada ese Mew Shiny gente que chulada vamos con otra partida de nuevo con el Espion Shiny y su respectiva bufandita tenemos al Poyón de Elite un Poyón que es normal no oscuro no estoy tan seguro si un latigazo lo remata entonces me voy a ir por el trueno para que baitear resisto el ala de acero el Pico Taladro únicamente me hace neutro el trueno si no lo baja le va a quitar el escudo gente tenemos la ventaja de los mismos aquí el Poyón presionando pero el Ferrotor tiene la vida y de sobra para soportar otro Pico Taladro nos esperamos un básico a mitad de su ala de acero descargamos el trueno evitar algún cambiazo lo hemos despachado entra Jellicent mandamos digamos que al matadero a nuestro Galate oscuro debo de cubrir el Zorb necesito preservar vida y se me escapa la medusa nos responden con un Muntime primera hoja Buda y aquí ya tenemos la otra y nos empató prioridad no me parece que sí el Muntime que no lo van a cubrir y todo queda en manos de este Espion venga que se puede venga que se logra no sin antes tener que esperar a que avance un poquitito la ventanita del reloj no tanto porque ya con el Espion con los básicos tenemos el cambio habilitado regresa con el Jolly se encargamos a la bola sombra lancé muy mal regalé un infortunio una pena una lástima le he quitado el escudo y cuál sería la jugada mmm yo creo aquí no quise tanto hacer el cambio sino entrar con Ferrotor para hacerle daño con esos básicos de semilladora y ver si eventualmente lo habíamos dejado a rango del otro psicocolmillo la jugada era al revés gente aventar el segundo y ahí sí cambiar al Ferrotor porque tendría la defensa dos veces bajada y con la vida que se ha quedado diría que sí si hubiéramos aumentado la situación vamos con otra partida con el Umbreon y su respectiva bufandita Rey still the lead cambiamos al de Oxys defensa y tómala papito nos encierra con un Jellicent la bola sombra no nos one shotea me voy por el Atacrueno he conectado y en la carrera voy a poder llegar al menos al Psycho Impulso ni con el Atacrueno más el Psycho Impulso bajamos al Jellicent ay no puede ser y el Rey still que sigue entero gente dos escudos y dos escudos de cada lado el Umbreon que recibe daño del Zorb únicamente pude farnear como dos básicos hago el cambio al Mew en el regreso de la cafetera y nos responden con un Gligar oscuro ya no hay casi nada que yo pueda hacer o sea ni siquiera la carga salvaje la onda certera todo siendo resistido a falta del Zorb complicado le he quitado el escudo con la carga salvaje estaba viendo si podía llegar a la onda certera de mínimo y no me doy cuenta de que es imposible aviento otra carga salvaje y al Gligar que lo vuelven a escudar excavar que me trago y con la vida que tiene necesito dos cargados a eso le agregas que todavía ocupo deshacerme de Roy Steel agarramos y decimos patitas para que las queremos vámonos de aquí volvemos con el Espion teniendo la ardilla regordeta de Ridd contra Ferrotor una ardilla que de momento se va a estar quedando nos avienta el golpe de cuerpo tal pareciera que esa ardilla no lleva a triturar seguro segurísimo su otro movimiento se abre caminos latigazo con los básicos ya le anda sacando mitad de vida el Ferrotor taqueando como un monstruo a lo mucho nos está haciendo daño con el Disparo Lodo no así con los movimientos ni de 3 nos está despachado aquí intentó hacer un catch menos mal nosotros bien pacientes bien truchas buzos buzos caperuzos nos damos cuenta que entró con el buitre volador se come con todo y patatas fritas un trueno el segundo ya lo va a escudar porque nos empató la prioridad quieres hacerse mi Ferrotor cueste lo que cueste haz aéreo no lo aguantamos no lo soportamos es momento de meter al Galate Obscuro cubrir al menos una ocasión y ver quién gana no a ver si yo logro llegar primero a dos cuerpo a cuerpo antes de otro haz aéreo en caso de que el oponente no cubra vemos que al Madibus le invierte en el escudo y Galate tiene la vía libre de poder rematarlo para el cuerpo a cuerpo regresará con la ardilla seguramente hago el cambio a esto porque yo tenía la defensa hasta los suelos y nos responden con un Quaxayer normal es bueno y es malo la cola de agua no va a doler tanto sin embargo pues va a aguantar mucho mejor la confusión y el psicocolmillo aquí cuál es la jugada parmearme a Quaxayer y ver qué vaina pasa ver qué vaina sucede bajarle la defensa a Gridden y con eso más otra confusión que podemos meter en caso que no nos aviente esperanzados en que podamos bajarlo y no no vacía la ardilla regordeta me veía venir un par de golpes de cuerpo y ándale papito que se fue por el abrecaminos me parece que eso fue un error catastrófico que nos dio la oportunidad de llevarnos la victoria regresamos con el Lumbion volviendo a tener un Deoxys de Elite nos hacen el cambio seguro a Gudra y yo no tengo un cambio pues tan claro para enfrentarlo me estoy quedando con el Lumbion lo peor que me puede pasar con su Deoxys sería enfrentarlo ya sea con Mew que tenemos la garra de sombra más la carga salvaje o jugar el Mirror Match entonces miren ni tan mal al Gudra no lo van a cubrir para nada dos juegos sucios no son suficientes para bajarlo tampoco un par de cola de agua de parte de ese muchachón que es también la variante variocolor tan solo tan solo vean lo que tanquea nuestro Lumbion todo gracias a la respectiva un faldita no dejamos que el Deoxys nos farmeé hacemos el cambio seguro al Mew y aquí invertí o escudo no debería por el ataque trueno preservar vida a falta de saber que chuchas le quedaba al final era una estrategia interesante con un Carving un Carving donde estabas Carving cuando yo te quería casar con el Bobo Oscuro y ese básico de ala de acero bate el terremoto pinche Carving hemos conectado la onda certera él no hace lo propio con la avalancha porque vuelvo a cubrir al Mew necesito aventar el par de cargas salvaje la primera que la cubre la segunda también hace lo mismito y es turno de que el Deoxys Shiny intente hacer algo que se eche el equipo al hombro que se ponga la 10 la 20 la 30 la 40 la 100 el Carving que no quiso cargar a la fuerza lunar eso me da cierta oportunidad jugaremos el Mirror que yo ocupo un par de movimientos dos ataque trueno encima a eso le agregas que también necesitaría llegar a un psico impulso cuando me deshaga del Deoxys entonces medio farmeamos un poquito nuestra vida ya está a cosa de nada despachamos al Deoxys y muy alas justitas rayando bien presionados gente llegamos al psico impulso que finaliza con la vida del Carving para regresar con el Espion Shiny otra vez un Magneton Shadow de Elite contra nuestro Ferrotor anteriormente vimos que aventó la carga salvaje luego luego contrario a este Magneton que se anda esperando anda generando la energía para lanzar dos el latigazos y la defensa bajada si le duele pero no es lo mismo yo quería empatar en la prioridad sabiendo que la voy a perder pero intentar sacarle un escudo no es el caso él termina sacándome el mío necesito cubrir la carga salvaje va a entrar con Mantai sobre farmeamos a ver si le tiemblan las chichitas que se espere un trueno y si en efecto volvemos a cargar ya tengo el trueno muy poquita vida pero miren si yo me voy sin escudos intentaré hacer lo propio lo mismito con el Mantai volviendo a baitear le vuelven a temblar no voy a poder llegar al trueno entonces se trata de hacer el máximo daño que sea posible echarle la manita al Espion no al Galet porque si yo entro con él hombre no 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 sería mandarle una mejor vida rayo de hielo no es de parte de Mantai ni no de otra cosa entró con el Magneton lo farmeamos no regresa con Mantai termina mostrando al Swamper que llegaremos al mismo tiempo porque él sacó un básico de disparo lodo la diferencia radica en el ataque Galet tiene mucho más ataque le ganamos la prioridad off aguda y contra el Mantai ni les digo ni les cuento ustedes lo están viendo le temblaron y mejor salió corriendo vamos con el último combate del Ubreon excelente nos muestran a Taputini y yo me quedo ¿por qué me quedé? ay no lo sé debí cambiar yo creo que al Mew gente no debí entrar con el Deoxys ya una vez que observemos la furia natural simplemente por el hecho de que Deoxys tanquea más y a priori es lo peorcito que tenemos para enfrentar al Giratina pues lo mandamos de sacrificio nos baja la defensa con la ira natural y aunque usted no lo crea me voy por el Bait del Psicoimpulso para ver si puedo llegar al Atactrueno quitarle otro escudo y aquí este Tapufini contando la perfección invertimos un escudo a Atactrueno que lanzamos con el ataque bajado gracias al Psicoimpulso no alcanzamos a rematarlo metemos al Mew para empezar a generar energía tengo una jugada en mente y cuál sería empatar bueno o sea hacer un cambiazo con prioridad que si la pierden lo que quieran pero absorbo el viento minoso y en caso de conectar el juego sucio no le va a gustar para nada al Giratina le hemos sacado los escudos y es un carving otra vez un carving ni el juego sucio ni el último recurso tampoco si lo hubiera llevado con fuerza psíquica esto está perdido gente tan solo vean la diferencia del daño entre uno y otro para que no se queden con esas malditas inconderadas dudas ya lo único que puedo hacer a estas alturas es simplemente conectar una onda certera no que para algo la estamos la estamos llevando llegamos a 100 de energía aventamos entra de lleno porque no hay escudos en juego y le aplicamos la de no mi hermano tú no me ganas yo te dejo ganar pasamos al siguiente y último match ferrotor contra nintelsalola siendo oscuro y el básico de nieve polvo no encanto eso no es tan bueno para el ferrotor porque recibe neutro además de todo carga de volón pinpollo la meteorobola ya nos anda dejando a tercio de vida mismo caso con el latigazo conectó y le dolió una barbaridad siguiente meteorobola que sobrevivimos soportamos aguantamos e intentó bajarnos con el contraataque de poliroad ahí el ferrotor logró llegar al latigazo quitarle el escudo y es momento de entrar con galate porque juanchito porque galate y no espion con ese básico de confusión para no darle oportunidad al poliroad de llegar siquiera a un viento helado o sea con galate somos muy spammer regresa el nintel lo farmeamos a coste de un escudo quien es el que queda un swamper oscuro es simplemente quitarle la última defensa y como es video del espion como es video del lubrion pues le dejamos que finalice la tarea que finalice la chambia creo que nunca llegué a la bola sombra bueno si le dejó otra jellicent pero nunca la conecté esa mt elite invertida debatible cubre el hidrocañón porque ya se había colado el básico de confusión y tan tan fin de la historia se acabó un par de shiny que no hacen diferencia alguna en el pvp esas bufanditas en serio son una chulada pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima